La capital del primer departamento del Paraguay, Concepción, cumplió a 250 años de fundación, por lo que saludamos a esta ciudad desde Code Magazine. Y mi canción, somos guaireños, los trovadores, y embajadores de la Asunción. Nativo y sencillo, de humildes troveros, reluyo en tus playas, canción del Guairá. Por eso brindamos la rosa más roja que hoy te ofrecemos, tu hermosa ciudad. Muy buenas tardes. Este jueves la ciudad de Concepción cumple 250 años de fundación. Como cada año se realizó esta mañana el acto protocolar en la Plaza Agustín Fernando de Pinedo. El acto se realizó en esta plaza que lleva el nombre del fundador de esta ciudad y contó con la participación de autoridades municipales, departamentales y estudiantiles, además de representantes de diferentes estamentos de la comunidad concepcionera. Los festejos de los 250 años de la ciudad seguirán los días siguientes con varios eventos previstos y el cierre será el tradicional desfile cívico, militar y policial del 31 de mayo. La Villa Real de la Concepción de esta manera se encuentra de fiesta. El intendente de la ciudad de Concepción destacó las inversiones que se están realizando en el departamento de Concepción y mencionó que la ciudad de Concepción está a punto de convertirse en un polo de desarrollo económico del país. Una ciudad que por muchos años ha sido abandonada y dejada a su suerte, sin embargo, fuimos nosotros los norteños, aquellos que salimos a luchar por la patria y salimos a luchar por nuestra querida ciudad de Concepción y estamos a poquito tiempo de convertirnos en uno de los polos de desarrollo económico más importantes de la República del Paraguay. Y eso nos debemos a nosotros, al esfuerzo y al trabajo mancomunado de las autoridades que han amado y han construido esta hermosa ciudad en lo que hoy representa, así como venimos haciendo nosotros, así como venía diciendo la gobernadora, creo que por ahí también está la futura gobernadora electa, la doctora Liz Mesa, con quien también vamos a estar trabajando, y los nuevos gobernantes nacionales, para que nosotros a través de ellos y a través de la institución municipal que hoy la ciudadanía concepcionera nos ha honrado a mí y a los 12 concejales de poder vivir esta histórica fecha de los 250 años de la IA Real de la Concepción. Paraguay es un país situado en la zona central de América del Sur que está organizado como un estado unitario, cuyo territorio se compone por un distrito capital y 17 departamentos. El primero de ellos es Concepción, que cuenta con 14 distritos y contamos con un clima tropical de sabana. Concepción cuenta con aproximadamente 258.653 habitantes, que representa el 3,5% de la población total del país. Con 18.051 kilómetros cuadrados, es el quinto departamento más extenso del Paraguay. Cuenta con potencial producción agropecuaria e industrial. En el área agropecuaria contamos con los grandes ganaderos y un gran número de agricultores familiares asociados a cooperativas que buscan dar salida monetaria a sus productos, que en ellos incluyen piña, batata, mandioca, caje, sésamo, chía, zapallo, melón, hortalizas, sandía y mucho más. En el sector industrial se destaca el frigorífico Concepción. Los cortes del mismo son resultado de las mejores selecciones de animales jóvenes de la raza Brangus de altísima calidad. Más del 90% de la producción es exportada a países de América, Asia y Europa. Así también le sigue Atenas Foods, ubicado en la ciudad de Belén. Pertenece al grupo más importante del país en el rubro cárnico, en capacidad y tamaño. En la capital departamental se encuentra el puerto Badén, que se dedica al almacenamiento de granos, sales y fertilizantes con contenedores en el puerto multimodal. El puerto en el Ero cuenta con una capacidad estática de 34.000 toneladas, una hidrovía internacional y una terminal de combustible. La industria nacional de cemento, INC, se encuentra en el distrito de San Lázaro con producción de cemento, que alcanzó los 463.851 toneladas en el año 2021, con un promedio mensual de 38.610 toneladas por mes. En San Lázaro también se encuentra SECOM, con producción de cemento, concreto y cal agrícola. Genera más de 400 empleos y se estima que se ocuparán entre 1.500 y 2.000 personas en el momento pico de la obra, mejorando sustancialmente la calidad de vida en las áreas circundantes. En la capital departamental contamos con astilleros que se dedican a la construcción de medios de transporte fluviales y recientemente en la instalación de Paracel, empresa paraguaya productora de celulosa de eucalipto con plantaciones forestales propias en la región de Concepción, en Paraguay. Utiliza las mejores soluciones tecnológicas disponibles con los más altos estándares de sostenibilidad. El departamento de Concepción cuenta con potencial turístico incipiente que debido a la poca inversión y la falta de infraestructura no es explotado de manera masiva. Concepción es un departamento con gran riqueza cultural e histórica, como por ejemplo la ciudad de Belén, que fue fundado por los jesuitas y cuenta con casonas de amplio valor histórico, también otras ciudades con influencias culturales y arquitectónicas. En la capital contamos con una fuerte vida nocturna, amplia gastronomía y hotelería, también el ecoturismo es un fuerte no explotado, contamos con pesca deportiva, ciclismo y es el único departamento bañado por cuatro ríos, el Paraguay, Aquidaban, Ipané y Apa. ¿Por qué invertir en Concepción? Por el bajo costo de vida, ubicándose en el lugar 16 de 16 en toda América Latina, los costes mensuales estimados para una persona sola son de 6.102.638 guaraníes, 873 dólares aproximadamente, es más barato que el 91% de países en el mundo. La ubicación estratégica para el mercado y a través de la Ley 6090 del Ministerio de Industria y Comercio, incentiva la colocación de nuevas empresas ya que somos un departamento en desarrollo. Te invitamos a que nos visites y descubras los maravillosos paisajes que el primer departamento ofrece. Queremos que seas parte del crecimiento de Concepción. Llegamos al final de otro capítulo más del primer programa del cooperativismo en la televisión paraguaya desde el año 2004, ahora en Unicanal, los sábados de 3 a 14 horas. Acompáñenos en nuestras redes sociales y feliz inicio de semana para toda la hermosa familia paraguaya.